En un caso más de violencia extrema, los cuerpos calcinados de dos personas fueron encontrados dentro de un automóvil incendiado la madrugada del jueves en el municipio de Apodaca. Los elementos de la estación local de bomberos atendieron el auxilio sin conocer la magnitud del incidente y tras sofocar el incendio, realizaron el hallazgo de los cadáveres en la cajuela. Los hechos fueron reportados poco después de las cuatro horas en la calle Moisés Saenz, unos 200 metros al sur del boulevard Humberto Ramos Lozano. Se trata de un área despoblada, colindante con los patios de una línea de tráileres que se localiza al norte de la Colonia Portal de Santa Rosa y del Panteón Municipal. Hasta el momento se desconocen las identidades de las víctimas, cuyos rasgos y características fueron considerados como no valorables debido a las condiciones en las que quedaron tras ser sometidas al fuego. Elementos de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia inspeccionaron la escena del doble crimen en busca de indicios y de pistas de los asesinos. Las autoridades tratan de establecer si este hecho tiene o no relación con otro caso reportado el sábado 5 de junio, atrás del Panteón de Santa Rosa, donde un hombre fallado estrangulado dentro de bolsas en el interior de un auto abandonado. Telediario Agustín Martínez.